¿Cuáles son las autoridades del CARI? Y al doctor Jorge Marena, que son los coordinadores del grupo de trabajo, por todos sus esfuerzos de coordinación y realmente su brillante labor para que estas ciertas actividades se puedan llevar a cabo, que son tan buenas para todos. Bueno, después de esto, un poco el tema que me toca hablar es hablar de las oportunidades que tenemos con la República Popular China. Básicamente, un poco pensando el año que nos toca vivir, el año 2016, desde un punto de inflexión en términos políticos y económicos a nivel global, se tienen en cuenta dos factores centrales que están aconteciendo. que uno es la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, el Brexit, y otro el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Estos casos introducen una cuota importante de incertidumbre en el sistema internacional. Pero, sin embargo, contrasta esta información con un marco de previsibilidad política y económica que se desprende de las principales potencias de Asia, a través de su peso comercial y económico. Bueno, según un reciente informe del FMI, actualmente, en el año 2016, China e India lideran el crecimiento mundial y son responsables del 66% de este crecimiento, muy por encima de, digamos, las economías avanzadas. Sin embargo, nuestra relación personal con China tiene un saldo deficitario, ¿no? Según datos de la Cámara Argentina de Comercio, en el mes de julio del 2016, las exportaciones argentinas con destino a China sumaron 544 millones de dólares, siendo 38,6% menores a las de junio y 13,6% en términos interanuales. Entonces, el saldo comercial para Argentina fue deficitario en 243 millones. Entonces, básicamente, esto nos enfrenta a un desafío, ¿no? En términos del relacionamiento bilateral que nuestro país tiene con la República Popular China, y es cómo saber aprovechar no sólo la coyuntura global, sino también estos indicadores de crecimiento de este país asiático, ¿no? Donde se posiciona Argentina y cómo podemos aprovecharlo de la mejor manera. Por eso, a continuación, se mencionarán algunas de las principales políticas que está implementando la República Popular China. Ya han sido mencionadas por anteriores expositores, sé que lo vamos a ver bastante rápido. Y a raíz de eso, qué posibles oportunidades para Argentina presentan, especialmente en materia de servicios, que han sido teniendo muy pertinentes, fue la presentación anterior justo del aumento del consumo de la sociedad china, haciendo hincapié en los temas de turismo, deportes y educación. Bueno, el principal cambio interno que se está dando en este momento está dado por el 13º Plan Quinquenal, correspondiente al periodo 2016-2020. Este documento había comenzado a redactarse en el año 2015 y fue especialmente tratado en la quinta sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista Chino durante el mes de noviembre de 2015 y aprobado en marzo de 2016 en ocasión de las dos sesiones. El eje central del documento radica en la expectativa del gobierno chino de transitar desde una economía previamente sostenida por la inversión y las aportaciones a un modelo orientado por el consumo y el tercer servicio de la economía, o sea, los servicios. Es decir que en líneas generales China desea modificar su estructura económica y asimilarla a la de un país ya desarrollado. Entre otras cuestiones, porque el plan, la verdad, es muy amplio y hay muchas cuestiones para decir, lo que nos interesa para los fines de esta exposición es que plantea, entre las muchas cuestiones que dice, es que en los próximos años China impulsará reformas de sus empresas de propiedad estatal, apoyará el desarrollo del sector privado y facilitará el acceso de entrada a los servicios. Y otro dato importante es que se dará un impulso aún mayor a la urbanización, continuándose con las políticas de desarrollo hacia el oeste, el crecimiento de segundas y terceras ciudades, que ya bien se ha sido explicado en el seminario, y coordinándose el desarrollo de las zonas rurales y urbanas. Los residentes urbanos pasarán al 60% de la población con relación al 56,1% para el año 2015. Eso tiene un impacto terrible en términos de planificación urbana y si eso sumamos el dato con el aumento del consumo interno en China, que va a ser, digamos, el motor de la economía china, se presentan oportunidades nuevas. Bueno, otra de las iniciativas que está directamente relacionada, como ya se ha explicado, es la iniciativa de una franja y una ruta, que básicamente China promoverá la integración de su economía, principalmente a través de estas dos iniciativas, que la franja económica de la ruta de la seda y la ruta de la seda marítima del siglo XXI, cuya estrategia principal persigue el desarrollo e integración en líneas generales de Asia, Europa y África del éste, ¿no? En líneas generales, la iniciativa china busca integrar los distintos mercados y economías mediante una amplia cooperación que involucre a la infraestructura local y regional hasta alcanzar un desarrollo adecuado. Todo esto sin olvidar la asistencia al desarrollo que China se propone brindar, la que no se limitará a una simple liberalización de los mercados y el comercio. Bueno, todo esto forma parte de la misma estrategia de China, ¿no? Es central la estrategia de una franja y de una ruta para la implementación correcta en los términos que China se propone lograr para cumplir sus objetivos del año 2020, que están específicamente implicados con las metas centenarias y el sueño chino, ¿no? El uno sin el otro no tienen sentido, está todo íntimamente relacionado y parte de la misma estrategia. Bueno, entonces las oportunidades que se presentan para Argentina son muchas, no solo son, digamos, cuestiones analizables, pero también podemos decir que los intereses chinos en relación a Argentina pueden ser complementarios con nuestros intereses con relación a China. De este modo, China podría contribuir al desarrollo de Argentina. El presidente chino anunció recientemente, en el marco de su visita a América Latina, que las relaciones entre China y nuestra región serán redireccionadas. Específicamente dijo, en la prensa china salió de esto, dijo que a continuación se promoverá la optimización de la cooperación económica y comercial, ambas partes iniciarán proyectos conjuntos en materia de comercio, inversión y finanzas, en lugar de simplemente intercambiar materias primas por productos manufacturados. La cooperación futura se ampliará para incluir energía, recursos, agricultura, innovación tecnológica, información tecnológica, infraestructura, finanzas, telecomunicaciones y más sectores. Es decir, que China está abierta a dialogar y a hacer asociaciones respecto a estas cuestiones. Nuestro país podría haberse beneficiado por una inversión de origen chino, principalmente energía y infraestructura, ya sea a través de los mecanismos bilaterales ya existentes o de financiamiento regional, entre ellos, recordemos, los mecanismos que están en el marco de China CERAC, o eventualmente, en el futuro, mediante el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura o el Banco de Desarrollo de los BRICS, como otras posibles vías de cooperación bilateral y regional. Bueno, Argentina también podría contribuir al desarrollo de China, de acuerdo a lo que estuvimos viendo del 13º Plan Quinquenal, y de la región asiática, mediante la iniciativa de Una Franja, Una Ruta. Principalmente a través de la seguridad alimentaria de esta región, pero también a través de la provisión de otros productos y servicios relacionados con el agro y también en materia de deportes, turismos, educación y otros. Estos son algunos ejemplos. Bueno, acá vamos a hacer hincapié en la importancia de los servicios, porque hemos decidido abordar esta parte de la vinculación con China. Y según datos también de la Cámara Argentina de Comercio, en Argentina los servicios representan alrededor del 18% del total comerciado, las exportaciones del servicio del 15% del total de las ventas y las importaciones de servicios del 22% del total comprado. Estos son similares a las estadísticas globales. Bueno, en materia de turismo, que es un sector de mucha posibilidad de cooperación, en el año 2015 Argentina recibió 35.000 chinos de 1.200.000 chinos, de 1.200.000, 120 millones de chinos que bajaron alrededor del mundo. Bueno, Argentina tiene un objetivo, que es aumentar esa cifra, y del turismo receptivo chino, claramente, llevándola a 135.000 turistas chinos para el año 2019. Bueno, el turista chino también tiene sus características, generalmente viaja en grupo, siempre viaja a lo más próximo, a lo más conocido, en sentido geográfico, primero va por Asia, después viaja a Europa, América del Norte, y América Latina constituye un destino que visitan cuando ya conocieron los anteriores. Por lo general, cuando vienen a Argentina, también visitan otros países de la región. En nuestro país le interesa conocer Buenos Aires, para luego dirigirse a Ushuaia y a la Antártida, como destino exótico, eso es como lo principal. Bueno, en este momento se están llevando algunas acciones para incentivar este turismo chino hacia Argentina. Una de ellas es la facilitación de visados de turismo para ciudadanos chinos, a través de la implementación del sistema AVE. El sistema AVE es la utilización de visa electrónica. Hasta el momento se han otorgado 4.700 visas, con un promedio de 42 por día, bajo esta modalidad. Y este sistema redujo el tiempo de tramitación de dos meses, que se hacía antes, a cuatro días. Porque se detectaba como una de las posibles cuestiones que más dificultaban el turismo chino hacia Argentina. También se está conversando con Brasil y Chile para establecer un régimen de visado conjunto. Y bueno, estos temas también están enmarcados dentro de un documento que se trabaja a nivel gubernamental, que se llama Plan de Acción Conjunta 2014-2018. O sea que son cuestiones que ya han sido programadas y que se están también ejecutando. Otra acción que se está llevando a cabo es el intento de la celebración del año del turismo chino-argentino. Se intentó que fuera el año 2017, porque se cumplen 45 años de establecimiento de relaciones bilaterales, pero no pudo lograrse por una cuestión de tiempos. Y se insistirá en proponerlo para el 2018. También se insiste en la promoción de destinos turísticos argentinos en China. Para ello se firmó un programa sobre Buenos Aires, Tucumán y Salta, como otros destinos turísticos a difundir en la República Popular China y será emitido por CCTV en Shanghai en febrero de 2007. Bueno, además, otro punto importante es la capacitación de personal de la hospitalidad para recibir el turismo chino. Hay un convenio en negociación de certificación de isla de turismo con la Cámara de Comercio Argentino-China y el Ministerio de Turismo. Y también el Ministerio de Turismo da un curso online para capacitar al personal de la hospitalidad. Bueno, así, las cosas, digamos, por más acciones que se están promoviendo, también quedan varios desafíos que superar. Entre ellos, el principal desafío son las diferencias culturales. Otro es la barrera idiomática. Otra cuestión es la mayor difusión de Argentina como destino turístico en China, especialmente a través de las redes sociales chinas que tienen su particularidad, que no son las mismas que usamos nosotros y no son otras. Y negociaciones con empresas aéreas, eso también se están haciendo algunas acciones, básicamente, no solo para lograr un vuelo más directo, sino también para optimizar los costos en vuelos de cabotaje. Bueno, pasando a deportes, Argentina y China suscribieron un memorado de entendimiento en el año 2006 sobre cooperación en materia deportiva que continúa vigente. Y también este es un capítulo del Plan de Acción Conjunta que se firmó a nivel gubernamental para los años 2014-2018 que también propone la constitución del Grupo Especial de Trabajo que todavía no está operativo, pero si bien se está trabajando en esta materia a otro nivel, que yo les voy a contar. Bueno, acá la estrella, sin lugar a dudas, es el fútbol. Las posibilidades que brinda esta cooperación en materia de servicios empieza a propiciar, bueno, el desarrollo del fútbol en China. El gobierno chino publicó en 2015 un plan general de reforma sobre el fútbol y en abril de 2016 la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma publicó el documento Plan de Desarrollo del Fútbol Chino de Mediano y Largo Plazo. Este documento tiene cuatro partes, donde parte la base del desarrollo chino, las ideas generales, los objetivos de desarrollo y las tareas principales que se van a desarrollar. Bueno, la idea básicamente es que establecer una filosofía de fútbol moderno y posicionarlo de modo estratégico de acuerdo no solamente al factor económico, o sea, también teniendo en cuenta la salud, las relaciones internacionales y la cultura. Esto abre un abanico de posibilidades de cooperación con Argentina, sobre todo en terrenos no solamente de venta de jugadores o desarrollo de técnicos o intercambios educativos, sino también en toda una cultura de productos orgánicos para una población donde, como hemos visto también en las presentaciones, la contaminación es un tema central en la agenda. Bueno, tiene distintos objetivos. Más a corto plazo, China tiene previsto 50 millones de personas que juegan al fútbol de manera regular para el año 2020. Se elevarán alrededor de 20.000 las escuelas de fútbol y más de 30 millones de estudiantes primarios y secundarios jugarán este deporte frecuentemente. El objetivo a mediano plazo es consolidar todo eso, convertirse en uno de los mejores en Asia y para el objetivo de largo plazo, para el año 2050, China quiere ganar un mundial, básicamente. Bueno, para lograrlo, el desarrollo, como yo lo dice, es integral. Entonces, quieren construir un sistema institucional, cultivar talentos desde las bases, construir instalaciones apropiadas y aumentar la calidad y cantidad de los eventos deportivos. Acá ven que las oportunidades son infinitas, ya se vienen desarrollando y lo están aprovechando otros países, como España, como Italia, no solo también a cuestiones de estas cuestiones, sino también relacionadas con e-commerce a través de la plataforma de Alibaba. Bueno, otra, esa es, digamos, la principal oportunidad del momento, por así decirlo, porque es una política de Estado chino y además es coincidente con los intereses argentinos y nuestras experiencias en este sector. Pero también quisiera agregar, digamos, dos posibilidades más, una es del básquet, que tiene un potencial muy grande, ya que alrededor de 300 millones de personas juegan este deporte en China. La NBA lo vio y filmó con el Ministerio de Educación China un programa para incorporar el básquet a las escuelas chinas el mes pasado y además también Argentina tiene interés en posicionar al básquet como marca país. También tenemos un sponsor chino que es el PIC, que es un líder en marca deportiva. Bueno, el polo también es un deporte que tiene un desarrollo incipiente en China, pero en base digamos, asociado con un segmento de consumo muy alto y también está relacionado a negocios inmobiliarios, relacionados a la construcción de las canchas de polo. Es interesante, bueno, acá hay tres casos que no me da el tiempo para desarrollarlos, pero bueno, el Sani Club que queda en Ianchi, es una ciudad muy cercana a la brella china. En realidad, la cooperación con Argentina se estableció en un hermanamiento. Entonces, es bueno ir viendo todas las posibilidades de acercamiento y de relacionamiento que no siempre suelen ser las más tradicionales, digamos, es un poco así. Bueno, y por último queda la educación, básicamente, bueno, el idioma español que tiene un potencial impresionante. Otra opción es el examen CELU, es el examen de certificación de español lengua y uso que es el único examen reconocido por la Cancillería Argentina y posee validez en China. El único asunto es que en este momento solamente se puede tomar en las sedes que están habilitadas para ello en Singapur y Bangkok. Así que un futuro plazo es implementar la posibilidad de que se pueda tomar en China sería un gran avance. Bueno, y también todos los servicios educativos que se les ocurra, ¿no? Innovación, industria, tango, ¿no? Como un servicio educativo. Todas estas acciones están diseñadas en el plan de acción conjunta. Pero básicamente la idea, bueno, antes de cerrar, acá están los desafíos. Diferencias culturales también en materia de educación, una facilitación de visados, en este caso, educativos, como un sistema de alojamiento, ya que esto también sería una barrera, y un reconocimiento de títulos conjuntos. Básicamente la idea, bueno, es tener una estrategia de cara al 2017, que va a ser un año muy particular en el representamiento con la República Popular China, ya que van a acontecer dos hechos muy importantes, uno es la visita al Estado de nuestro presidente de China, que está prevista para el año 2017, y otro que se va a cumplir el 45º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Bueno, teniendo en vista eso, es que también, digamos, el modo de encarar toda esta cuestión de los servicios, sería lo más óptimo una articulación del sector público y privado para realmente ver las demandas del sector público y poder canalizarlas apropiadamente. Para ello, la Canciller Mancorro acaba de lanzar el Comité Nacional para el Asia-Pacífico CONAPAC, en conjunto también con un gran apoyo institucional del CARI y también, bueno, las cámaras varias, no del Asia, no del Asia, de la Cámara de Comercio Argentina y China, Cámara de Comercio Exterior, no me quiero olvidar ninguna, pero realmente todas. Y la idea es básicamente actuar en una cooperación tripartita aprovechando mecanismos ya existentes, ¿no? Como era este comité que ha quedado desactivado y ahora ya se relaciona y se está trabajando. Y también aprovechar mecanismos gubernamentales como son este plan de exción conjunta que están previstas todas estas actividades y la comisión nacional permanente. Sobre todo, digamos, la idea es apelar a la creatividad ya que las posibilidades son infinitas, diría prácticamente, y buscar formas de asociación entre todos los sectores que no se veía como compartimentos estancos, turismo, educación o deporte, sino pensar una vía de integración para consolidar esta estrategia de acercamiento a la República Popular China. Muchas gracias.